Tui recupera su lugar como capital del Maison. El próximo día 27 y tras varios años de parón volverá a acoger la fiesta popular de la Angula organizada por el Parador de Tui y con la colaboración del Concello, donde confían en servir entre 200 y 300 raciones del sabroso manjar. Yo creo que es una aspiración lógica que Tui no debe perder su vinculación con la Angula, con el Maison, pero creo que es bueno también Angula, porque yo creo que es una fiesta, las fiestas de San Telmo son fiestas declaradas de interés turístico y cuando se había hecho el expediente tenía que tener unas características especiales que fueran singulares y algo excepcional. Una fiesta muy arraigada en la zona y decidimos apostar, pedimos esa colaboración con el ayuntamiento y desde el primer momento ellos se volcaron con nosotros en facilitarnos, en ayudarnos, aunque sea toda la organización aquí, pues como estas cosas, dar el conocimiento, ayudarnos a promocionarlo, etc. Y estamos seguros de que será un éxito porque la gente de aquí en Tui, en los Paradores, la Angula la tiene dentro y que se vuelva a recuperar esta fiesta, pues yo creo que no la van a dejar de lado, al revés, la van a apoyar y vamos a salir para adelante con ella. Nuestra intención desde el Parador era recuperar una fiesta, como decía el alcalde, una fiesta que creo que es insignia de Tui, que debe ser la insignia de Tui, porque para empezar la Angula para mí es un producto estrella de las mesas gallegas y lo tenemos en Tui, tenemos la suerte de tenerlo en Tui con el río al lado y yo creo que debemos poner en valor todos los productos del río. Y desde el Parador creo que es una labor nuestra ayudar a poner todos esos productos en valor. Nuestra intención es que sea un primer paso y no que sea una fiesta del Parador, sino que sea una fiesta abierta y que incluso, como decía el alcalde, pues que colabore y que entre a participar más gente. En tiempos de crisis se estilan los precios populares, por eso los 100 gramos se venderán a 32 euros con la posibilidad incluso de adquirir una media ración, todo acompañado de albariño y pan y con la posibilidad también de degustar carne o caldeiro. Yo creo que un precio de 29 en anticipada y 32 en taquilla es accesible para casi todo el mundo, incluso no hay por qué coger una tapa entera, se puede compartir y queremos complementarla con carno caldeiro para que, bueno, coincidiendo con las fiestas de Santelmo, que sea posible venir al Parador y comer por un precio razonable, un domingo de Santelmo, pues esperemos que tengamos un buen día y que la gente lo pueda pasar bien. No digo que a lo mejor se vuelva a hacer el festival popular, como se hacía, que era una maravilla en la carpa, miles de personas que venían a Tui, pero yo creo que hay que volver a sembrar, a lo mejor reorganizarlo, dar otra dirección, es decir, como hacen en otras fiestas gastronómicas, como pues el tema de la lín con el cocido, que son los propios restaurantes, que es mucho más fácil controlar el producto, porque es un producto caro, que hay que controlar muy bien las raciones, pero si aún por encima tenemos buen producto, buen sitio y sobre todo preparado por manos expertas y profesionales, estamos convencidos de que el éxito va a estar seguro, nosotros vendremos a participar y sobre todo pagar nuestra ración como tiene que ser. Las raciones se servirán de once y media a tres de la tarde en el propio parador, el objetivo de la iniciativa es que Tui saque brillo a su identidad gastronómica.